Vamos con Carlos Vega, hay información de última hora, la Corte Suprema de Chile rechaza solicitud de extradición de Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán. Adelante con la información, Carlos. ¿Qué tal, Mario? Un saludo con gusto a ti y a la audiencia, y como ya lo adelantaba, la Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud de extradición del exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien es acusado en nuestro país por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Irene tuvo acceso a la sentencia emitida por el máximo tribunal de aquel país, en la que se detalla que fue revocada la determinación del ministro Mauricio Silva Cancino, quien el 24 de diciembre de 2021 concedió la extradición del exdiputado federal por el Partido del Trabajo. De acuerdo con esta sentencia, el motivo para rechazar la extradición de Mauricio Toledo es que la Corte Suprema de Chile consideró que su caso no cumple con el requisito de la mínima pena en ambos países, pues el delito de enriquecimiento ilícito por el que se acusa al exlegislador tiene solo una pena de multa e inhabilidad en el país sudamericano y no contempla la pena de cárcel de mínimo un año. Esto se dio luego de una votación en la que, bueno, fueron cuatro votos en contra y uno a favor de la extradición, donde los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema determinaron rechazar el recurso de nulidad que había presentado la defensa de Mauricio Toledo contra el fallo emitido en diciembre de 2021, además de que dejaron sin efecto este mismo fallo con el que, bueno, Mario, pues se rechaza la solicitud de extradición que se había hecho a raíz de todo este proceso que había surgido desde las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que posteriormente, pues bueno, tuvieron que solicitar la extradición de Mauricio Toledo a través, pues bueno, de la Cancillería Mexicana, la Fiscalía General de la República y pues bueno, la información que tenemos hasta el momento es que se rechaza la solicitud de extradición de Mauricio Toledo, quien hay que recordar que se encuentra en aquel país y que, bueno, estábamos apenas a poco más de dos meses de que cumpliera un año de este fallo en el que se aprobaba su extradición y ahorita en esta nueva determinación de la Corte Suprema de Chile, pues bueno, se revoca este fallo y queda rechazada la solicitud de extradición solicitada por la, presentada por el Gobierno de México. Queda en Chile entonces Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán, acusado en nuestro país por delito, el delito de enriquecimiento ilícito. Vamos a estar al pendiente. Gracias, Carlos Vega, por los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario, señor pendiente. Buenas tardes.